¿Qué es el PNV? En lo que respecta al alquiler que se le anunció hecho ayer por Miquel Antízar, indicó que subía 50 euros, pero respecto al 2015 el Departamento de Acción Social había decidido reducirlas en 75 euros. Por lo tanto, en el concepto concreto de alquiler para familias de una sola persona estaríamos ante un saldo de menos 25 euros. Pero es que encima no es solo eso, sino que respecto al 2015 la cuantía reducida para cada familia era el del 16,37%. Por lo tanto, estamos hablando de que ha habido unos recortes sociales claros. Y ya habíamos denunciado en su día que esos recortes venían de los recortes del equipo de gobierno anterior, ya que está claro que tanto en 2015 como en 2016 parece ser que ha sido así, no llega el presupuesto que se destina para ayudas sociales. El 2 de diciembre hubo comisión de acción social y en la comisión de acción social yo tuve la oportunidad de preguntarle a ver si tenían conocimiento de si había habido algún problema de las familias por la reducción de las cuantías máximas y hubo la caída por respuesta. La caída por respuesta hasta ayer. Ayer resulta que no nos damos cuenta que salen a los medios de comunicación a anunciar esa medida. Queremos recordar que el tema de las ayudas sociales competencia al gobierno vasco y hasta que el gobierno vasco no destine el presupuesto que Baracaldo necesita a la realidad de las familias que peor lo pasan, a la realidad económica, va a ser que parece ser que todos vamos a seguir observando como recortes sociales, porque parece ser tanto para este equipo de gobierno como para el equipo de gobierno anterior no es prioritario que estas personas que peor lo pasan tengan unas condiciones de vida dignas.